Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenida, señor Saavedra, a todo el equipo que le acompaña de su institución, el Diputado del Común. Suponemos que este será, por fin, el último año en el que vamos a poder valorar el informe que presenta usted al frente del Diputado del Común y queremos agradecer el trabajo que como institución se hace día a día. Usted lo ha dicho, este informe lo que viene a decir es una radiografía de la situación que hay en Canarias, pero nosotros atrevemos a decir que esta es la punta del iceberg, porque evidentemente las quejas que llegan al Diputado del Común no son todas. Es una institución consolidada, pero no es del todo conocida. Desde aquí tenemos que animar a todos los ciudadanos a que acude al Diputado del Común, a que presente reclamaciones, que presente quejas ante cualquier situación de indefensión en que se vea que su tramitación ante las distintas administraciones no se ve tramitada en las condiciones que debe hacerse. En la mayoría de su informe, cuando habla de cada una de las áreas, en cada una de las administraciones, es recurrente el mismo tema. Falta de medios personales para poder tramitar y para poder dar ese servicio a la ciudadanía en la calidad que ellos requieren. Y eso lo comentamos en la Comisión, no quiero dejar de decirlo en este Pleno, no es casual. Estas son políticas, políticas de desmantelimiento de lo público, políticas en las que a través de las tasas de reposición y a través de otras políticas de personal se destruye lo público para dar salida a lo privado, para dar salida a lo que uno dice externalización, que no deja de ser de otra manera evitar que la calidad de los servicios públicos sean los garantes, que son los empleados públicos en cada una de las administraciones los que deban dar este servicio. Su institución tiene que controlar esas malas praxis y creemos que tiene que ser cada vez más independiente y tener también más medios para poder realizarla. Queremos preguntarle sobre su satisfacción, sobre la resolución de esas quejas, de esas que se archivan, porque en su satisfacción está también la satisfacción de aquellos que acuden al Diputado del Común. No sé si hay un medidor también de la satisfacción de aquellos usuarios que acuden al Diputado del Común para saber si efectivamente la tarea que desempeña el Diputado del Común tiene efectos ante toda la Administración ante todos los responsables de los poderes dentro de la Administración y resuelven satisfactoriamente esas tareas. No voy a entrar tampoco en datos porque ya lo hemos dicho, lo comentamos en la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad, pero sí nos gustaría hacer dentro de esos datos algunas cuestiones que creo que son importantes. Por un lado, la colaboración de las Administraciones Públicas hacia las quejas que se presentan por Ciudadanos y que usted acude a esas Administraciones para que al final se resuelvan. Hay 257 resoluciones recordando el deber legal de colaborar, 257, de un total de quejas de 1.795 para este año, 94 advertencias de declaración de obstrucionismo y una declaración de obstrucionismo. Usted ya nos comentaba en la Comisión que muchas de estas no se quedaron obstrucionistas porque se levantaba el teléfono y se le decía a la Administración pertinente, oiga, usted no está colaborando y quizás es una falta de sensibilidad el hecho de no colaborar y que al final colaboraban no porque quisieran hacerlo, sino por no verse en este informe a lo mejor diagnosticados como obstrucionistas. Entre ellas, política territorial, hacienda, trabajo y función pública y vivienda son de las que más retraso daban respuesta a sus reclamaciones. Usted ya me contestó con el tema del turno de oficio, perdón, las que son de, las que ustedes hacen de oficio las reclamaciones, las quejas que no prosperan, en muchos casos por anonimato, lo decíamos, porque es verdad que muchas veces se criminaliza quien denuncia, sobre todo en municipios pequeños, en islas, no capitalinas pequeñas también, puede que ese anónimo quiera que llegue esa queja y que se resuelva, pero tiene miedo a ser identificado y por tanto, bueno, usted ya nos comenta que no es un tema de identificación, sino es un tema de que no llegue toda la labor, con lo cual entendemos que esa función de actuar de oficio cuando hay anonimato es importante. Las mayores quejas al gobierno de Canarias, un 51%, un 21% en los ayuntamientos, aunque han disminuido un 6% y un 17% más a la Administración del Estado. Nos llama la atención el Cabildo de La Palma, el Ayuntamiento de Recife, el Ayuntamiento de Aruca, el Ayuntamiento de Firga y el Ayuntamiento de Barsequillo en Gran Canaria, que con poca población, en valores absolutos, son los que mayores quejas tienen. No sé si por un mal funcionamiento o por mayor sensibilidad de la población que habita en estos territorios. La vulnerabilidad de las personas, aquí se ha hablado ya de la dependencia, sobre todo el grado de discapacidad de la que se tarda, 101 reclamaciones más que el año anterior, de total de 310, que en porcentaje es muy elevado. Accesibilidad y discriminación, el 4 de diciembre de 2007 acababa la moratoria para la accesibilidad. Usted lo ha dicho, las prioridades en los presupuestos, todos tenemos que aprender dónde están esas prioridades, tanto del Gobierno como de los grupos que apoyan unos presupuestos, donde no ponen la accesibilidad de las personas, las más vulnerables, en primer lugar. El hecho de que la gran dependencia, el grado 3, sea en la mayor número de quejas, el 51% por la tardanza precisamente de ese reconocimiento. El PIA también. Ya hemos hablado que en distintas islas tenemos velocidades diferentes a la hora de resolverlo. Y yo me pregunto que cuando son competencias del Gobierno de Canarias y un registro único, ¿cómo es posible que haya estas dos velocidades en distintas administraciones? Y si hay convenios con los cabildos, desde luego el Gobierno de Canarias es el que tiene que suplir este tema. Aparte de la dependencia de los PIA que hemos hablado, de los PEA, yo quiero hablar también de la violencia de género. Más coordinación entre las administraciones, usted lo comenta, entre los cabildos y los juzgados de violencia contra la mujer. Medidas de protección a la maternidad, ¿dónde están los servicios de prevención de riesgos laborales en estas enfermeras que han tenido que causar quejas porque no se les traslada de puesto de trabajo para poder tener esa capacidad de defensa hacia su embarazo, hacia no poner en peligro su bebé, el niño que están esperando? Salud y sanidad, también se ha hablado aquí. Las listas de esperas que no podemos consentir que se digan que son estructurales, que no se resuelvan. El Servicio Canario de Salud también que tarda mucho en responder a las solicitudes de los historiales clínicos de las personas. El área de educación, usted ha nombrado hace 3 años, pero no solamente es una liberación de las mujeres, es un compromiso y una obligación de una sociedad que quiere que toda la sociedad en su conjunto, además, vengan nuevas personas a esta sociedad y que no se nos envejezca la población, porque si no necesitaremos de la inmigración para poder seguir avanzando como sociedad. Alumnos que necesitan necesidades educativas especiales, esto es otro problema también importante. Usted hablaba del menor, y no quiero dejar de pararme cuando hablo del menor, una pena que no esté la consejera en estos momentos, porque tuvimos en el pleno pasado una comparecencia con el informe de UNICEF, algo que usted además ha comentado, y algo que nos sorprendió es que la consejera desconociera el Pacto Canario por la infancia. No sabía que existía este pacto 2014, firmado por todos los grupos parlamentarios, algunos nos hemos unido con posterioridad, porque en ese año algunos no estábamos, la FECAM, la FECAE, ¿dónde está el segundo plan de la infancia? Pues nosotros también se lo preguntábamos a la consejera. Ya le digo, es una pena que no esté, pero desde luego parece que no es una de las prioridades tampoco de este gobierno que no pone a las personas en primer lugar. Tenemos aprobada una comisión de estudio para la infancia en este Parlamento y para la adolescencia, y esperemos que se ponga en marcha y que efectivamente sea capaz de dar todas las políticas transversales necesarias en todas las materias, en todas las áreas de gobierno, donde se ponga al menor en primer lugar porque es el futuro y que si queremos construir una sociedad donde efectivamente hay igualdad de oportunidades, no podemos dejar atrás a nadie, y los menores evidentemente son nuestro futuro. Usted además en temas de servicios sociales plantea en su informe el hecho de que ha solicitado a servicios sociales que le dijera la evaluación de las relaciones de puestos de trabajo, o la evaluación de personal que presta estos servicios en los servicios sociales durante los últimos años. Algo que aún, según este informe, está sin contestarle y no lo han contestado. Yo no están aquí presentes, pero si nos escuchan, pues el llamamiento yo creo que por unanimidad de este Parlamento de que respondan y contesten cuál es esa evolución de personal. Si realmente se están poniendo los medios donde tienen que ponerse, que es en las personas que tienen más problemas. Problemas de vivienda. Usted lo comentaba antes, quejas se han incrementado en un 18% al derecho constitucional de vivienda. Eso es esencial. Tenemos que saber cuántas viviendas vacías tenemos que encarnar. Necesitamos ese censo regulado y que siempre haya alternativa habitacional para todas aquellas personas que tienen problemas en estos momentos. El derecho al agua, a la energía, a los bienes comunes. Bueno, que no quería tampoco dejar de nombrar problemas, por ejemplo, en política territorial. Sobre todo por la inactividad de la Administración solo a medida de las quejas de obras ilegales. Obras que se declaran ilegales, pero que no se resuelven, que al final no llegan a buen término. Ya hay un dato dentro de ese informe que me llamaba poderosamente la atención en el Ayuntamiento de Arico, aquí en Tenerife, donde la ASE de Protección del Medio Natural, ahora, antes de Urbano y Natural, tenía una resolución para restaurar la legalidad urbanística en este municipio. Que con la nueva ley del suelo, esta que parece que es tan estupenda, pues fue sometido a un nuevo pronunciamiento y relativo a una prescripción urbanística de las obras. Así es como defendemos el territorio en Canarias. En definitiva, y ya para terminar, señor diputado del Común, solo decirle que la sociedad necesita una institución que efectivamente vele por los derechos fundamentales de las personas, porque es ese paso antes de la justicia, no justicia, que después hablaremos de ella, que tiene mucho que mejorar y que no es accesible a todos los ciudadanos. Esa ley que debería ser igual es para todos. Desde aquí, pues, seguir animando a hacer trabajo, a todo el equipo, a todos los funcionarios, a todos los empleados que están en el diputado del Común, y seguir luchando por mejorar Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Monzón. Gracias.